A Chile no sé, Manuel. Siento que todo es un peón con baña. Uff, te preocupas demasiado. Piensa en los beneficios. O sea, sí, qué padre lo de ir a Rusia sin visa, pero yo ya conozco estas cosas. Me dio los girasoles pa' que le diga que sí a su pinche acuerdo pendejo. Seré menso, pero no pendejo. Chingado, güey. Nada más se meta con el guingo y terminaré bien jodido. Ahora que me toca, virgencita, que me caiga un pinche posta encima. Eh, ¿hablas a mí? Ah, fue su puta madre. ¿Flores? ¿Y el peje? ¿Para dónde chingados fue ese viejillo? Pensamos en un prospero futuro, donde seamos más unidos. México. ¡Puta madre, güey! Me dejó a morir. ¿Será que esas flores son para mí? Quiero que sí. Por favor, aceptalo. Las he cosechado yo mismo, de mis más finos viveros. ¿Son para mí? ¡Ah! Mi patecito, como está cultivado ese miembro, me jorrachoncita. Allá por las veneras de veré. Ya, vaya. Sí que te hace feliz. Las aceptaré con gusto. Oh, Rusia. No sé qué decir. ¡Las acepto! Creo que me hice pipí.